¿Qué pedo, cuates? ¡Chabelo quiere que se suscriban, cuates! ¡Chabelo, cuates! Las clases antes, ahí con todos los panitas, los pibardos, todos los panas Ah, pero las clases ahora, nomás nos vemos por hologramas, ahí de ¡Cómo te extraño, mi pana! Pero mínimo, ya no veo a la castrosa de mi salón Por esa cosa yo ya estoy Y pensar que este tipo intentó destruir con hoja ¡Nambre! ¿Cómo cambian las cosas? Un día me quiere ella, otro día no Así como este meme, las cosas cambian Aunque a mí nunca me quiso, pero pues, bueno, eso es punto y aparte Esto ya no es divertido, es triste Eres débil, lobito, te sobra roca y te falta Rin, no Se mamó el vato, se mamó Hinata, estoy casada con un osumaki, pero no uso su emblema Temari, estoy casada con Shikamaru, pero no uso el emblema del clan Nara Mientras tanto Sakura Está más brandeada que la fregada, güey Hasta en los calzones tiene el logo de los Uchiha Las motivaciones de Naruto, Sasuke y Shikamaru para poder casarse ¡Nambre! Así hasta yo, güey Combina esas tres, güey ¡Calidad, carnal! ¡Calidad! Espero que Kakashi llegue pronto para que enseñe el Jutsu Pica-Cola ¡No! Ese es 100% efectivo, carnal Un rubio con buenos sentimientos y futuro Hokage ¡Nanananana! Un emu bipolar que trató de matarte ¡Oh, sí! Madara a ver al Radix ¡Otro, güey! ¡Como yo! Cosas que no sirven para nada ¡Nambre, güey! Pero si esa tacita, aunque tenga esa oreja ahí Le entra café, güey ¡Mínimo! ¿Sirve? ¿Sirve, güey? ¿Sirve? Bombón, burbuja y bellota ¡Uf, carnal! ¡Calidad! ¡Chulada de imagen! ¡Chulada de imagen! ¿Todos tristes porque Naruto va a morir? Vean viendo que todos vamos a conocer el verdadero dolor ¡Nambre! Al final todos vamos a saber lo que es el dolor ¡Obito! ¡El Tobi! Ahí saludando de que ya lo enterró al compa Ya no es el mismo de antes Ahora todo cambió Cuando el gato de mi vecino mató a mi pollito ¡Nambre! Hora de hacer una masacre Como debe de ser Todo sea por vengar al buen pollito ¡Al buen polli! Básicamente así es la relación de Naruto y Hinata en Naruto Al chile sí, güey Pero se escondía bien Mamón, Hinata y cuando lo encontraban A desmayarse se ha dicho Los errores te hacen más fuerte ¿Kishimoto cuando creaba a Boruto y a Sakura? Estoy mamatísimo Sasuke se da cuenta de que Itachi acabó con el clan por el bien de la aldea Después de enterarse Sasuke Vaya... Eso explica muchas cosas Sakura, vamos a la habitación Ya no aguanto las ganas Las ganas de contarte todo lo que me pasó en el viaje No mames, pensé mal Y la Sakura ahí de ¡Sasuke-kun! Ahí ya tu acashonda de que ya estaba lista Pal... Pal delicioso Cuando te das cuenta que eres el único que no tiene dinero para la cooperativa de la escuela Sí, güey Eso sí, traía una tortita de jamón Calidad Pero dinero no Tobirama amenazando a Sasuke con solo unos dos deditos Y Hashirama baja los dedos Y Tobirama ahí de Perdón, te le vas a comer tú Y que yo como... Yo, yo ten el ample Todos piensan que Minato es el ninja más rápido de Konoha Pero nadie recuerda la velocidad con la que Hinata terminó su pelea contra Pain No hombre, eso debería ser un récord mundial De terminar peleas Y perderlas al mismo tiempo Nadie, absolutamente nadie Los hombres a las 3 de la mañana Nadie, ajusticiando al ganso como si no hubiera mañana Date Bane Date Bayo Date Baza Date por muerto Nadie, esa Himawari es toda una loquilla y quiere matar a todos Ya me está dando miedo ¿Cómo llegar al corazón de una mujer? ¿Con flores? Nah, 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 nah Aquí se requiere un chidorazo Esa es la tradición Por eso Vito no se logró conseguir a Rin y Kakashi sí Tome nota, cracks Tome nota Así fue como Madara encontró a Obito Nah, hombre Obito mimiendo, bro Obito mimiendo Ahí de A mimir Y la cobija La buena piedra Y también se me olvidó mencionar Desde que si abordan ver mi contenido Mi canal está en la descripción Así que pues bueno chicos Ahora sí Continuemos con los demás memazos Ya te chingaste carnal Te llevaremos a Japón Nah, hombre, a huevo Cayó en mi plan ya Adiós Latinoamérica Nah, pero te llevaremos en pedazos No, ya valió madre Oye, mami ¿Cómo murió papá? Por causas naturales, hijo Ajá, sí, tú causas naturales Se murió por jugarle al vergas el cabrón Oh, vaya La aldea está en peligro Ah Obito, protege a Rin Kakashi Está bien Obito Entonces, ¿por qué le metiste un chidorazo? Eh, pues también que no Al igual como me dijiste de que la cuidara Yo soy el único que la podía matar Kishimoto reemplazará al escritor de Boruto Para que no lo fune ¡Vamos a vivir! Cuando Naruto está peleando con Kaguya Y usa el Jutsuareme Y le mete un putazo ¿Qué jugada fue esa? Oye, si vienes a mi casa te daré esto Uff, carnal ¿A qué hora nos vemos? Porque al chile yo sí jalo ir Yo sí jalo Como te decía Ya superé la muerte de Jiraiya Asoma ¿Posible muerte de Naruto? No, ya valió madre ¿Alguna vez has visto a Himawari como una inútil? No ¿Y no te gustaría? Yo al chile no quiero ver eso Yo al chile no quiero ver eso Con piojos Sin piojos Se mamo, se mamo con los piojos Aquí tenemos a una uchiha Que logró salvar a su compañero De ser aplastado por una roca Sin que éste lo aplastara a ella Hambre El lobito pudo hacer eso Pero pues El guión, güey El guión No podemos hacer nada Contra el poderosísimo guión Y antes de comenzar con los saludos Solo voy a decirles De que la palabra secreta del video pasado Fue Duren Así que pues bueno chicos Un poderoso saludo para Sasu Saku Luis Ángel Aurora León Camilo Ortiz El Otaku Ben Yax Makushu Teodora Noriega Aroski Digizorro Mikael Amaral R Master Naruto Chiquito Manto Crack Himoto Chan Ivana Ruiz Ivana Rubi Te Angel Sasu Chi El Rookie Guille FK Alan Vélez Matías Jennifer Axel Morales Juan Miguel Uriel Uzumaki Naruto Teositachi Y Arnolfo Díaz Y Arnolfo Díaz Y pues bueno chicos Recuerden que si quieren un saludo Solo deben encontrar la palabra secreta Que esté escondida en el video Y suscribirse al canal Así que pues bueno chicos Hasta aquí terminan los memes del día de hoy Dejen su like Suscríbanse Y suscríbanse a mi canal Que está en la descripción Así que pues bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós